A la cuenta de 3 comenzamos con la carrera loca en bicicleta con polvo A la cuenta de 3 1, 2 y regresamos 1, 2, 3 ya Despacio, despacio, despacio Despacio, despacio, despacio Despacio, despacio Despacio Despacio, despacio Dele, 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 dele Y gana Chepe en calzones Vaya Entonces ya tenemos la primera ronda De hombre, ahora vamos con la primera Ronda de chicas Ay, 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 les toca chicas ¿Quién fue la primera pareja? Ale, Johanna, vámonos Vaya, vaya, dele, dele ¿Por qué puede ser la misma? ¿Ah? Esta está más buena No sé Sí Son las que queda duele y estas no Si te voy a ocupar el asiento Bueno, si no, pero si te caes Vas a dar con la Con la voladita La migajita de pan La migajita de pan ¿Con quién va? Ah, con Alejandra Vaya, Alejandra ¿Cola vos ahí? ¿Cola, no? Es que no ando cola y me va a estar No, no ando cola Mira la cara de Marlon La cara de Marlon La cara de Marlon Marlon Pero me la da O la he perdado, viste La cara de Marlon ¿Cómo se le ve? ¿Ve? Ahora sí Todos los chicos están en discusión Allá que quién va a ser el siguiente Y quién no Ahorita va la Alejandra Y va la Johanna ¿Por qué? Estamos apostando Yo cinco dólares Le aposté a la Johanna ¿Con la Johanna usted? Sí Ah Ay Dios Sí, de verdad Bueno, ahora sí Ya estamos listos, gente Vamos a ir allá A ver dónde están los demás Ajá Ahora sí, gente Ay, llaman las chicas Con todos los power jumps Allá van Miren, miren Dale, apuro Don Johnny Dale, llévalo Dale, llévalo No, es que no está Está en parqueo, cama Por eso está en parqueo Ven, pues Ven, pues Dale, dale Vamos Adiós, chicos Ve, ve Ay Uy Yo no voy a hacer la grabadora Ah, vaya, vaya, vaya Dale, dale, dale Yo voy a hacer la grabadora Usted es el conductor Ok, señorita ¿Están listas para esta super hiper mega competencia? Sí, 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 sí Vaya Con el uno Ah, con el uno Sí, sí, sí Con el uno Más que no se ve de tanto polvo Ahora sí, chicas ¿Están listas? Sí, estamos listas Son guerreras Atrás Atrás de la línea Cabal Ah Está quedando se ve Ah Ahora sí Vaya, ahora sí Vaya Ya A la cuenta de ¿Ya está lista? Vaya A la cuenta de Uno Dos Tres Vamos, chicas Corren Corren Despacio 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 Dale, dale Dale Despacio Genniguales Genniguales Dale 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 Cama Y la Yoana Eso Buena Sí En la Cuadra en la cuadrina ya te iba a venir a quedar pegada yo le decía cama déjale déjale le decía pero es que las dos venían iguales Alejandra que pasó mamayita la puzunguita la puzunguita la puzunguita el siguiente pareja Alejandra le bajó el potaxio toma te toca grabar diablo a quien voy yo con la norma creeme lo que haya también a quien va pues nadie dale pues dale pues dale pues dale pues dale pues acuérdate es que voy yo ahorita con la norma cuídate a las amigas de pan no sé cuánto va como atrás así va para llegar más tarde no la verdad no cama en mí me da miedo yo soy miedosa cama no 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 así 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 me voy cuándo va de tiempo 6 ahí no te caes no 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 Yo venía a la velocidad de usted. Venía así, de duro. Lo que pasa es que ella quería venir sin polvo. Según ella me iba a venir contando yo para venir sin polvo. Pero de verdad traías la delantera a ver si. Vaya que quedó bueno dice. Para el siguiente pareja. Espérate. Excuse me. Ahorita, ahorita. Ya, 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 ya. Ya estuvo don John. Vamos con todo y no, ya me dio miedo. Vuela. 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 Así. No, 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 no. Así. Mejor me voy a dar la vuelta. Fíjense. Me voy a dar la vuelta. Con esta pierna aquí. La izquierda. Ponela aquí. Trabala. Allá. Ahora con la otra mano. Y con esto te vas a agarrar aquí. Y con esta uno tiene más fuerza. Exacto. Va, démosle. Puedo ir si va. Ahí no te caes porque tienes ahí la mano. Vaya. Vaya, ya si me voy a agarrar. Pero ahí tienes que venir viendo. Sí, sí. Y por ir viendo a una le olvida agarrarse bien. Vaya. Ya, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Vaya, los cuatro me dijo. Nueve. Faltan tres. Vémosle. Están listas, chicas. Allá atrás está la línea. Están listas. Están muy adelante. Ahí está la línea marcada. Ahí abajo por tus pies, Javi. Ahí pasa una línea. Están muy juntas. Vaya, listas, chicas. Vaya, démosle. La Alejandra le va a contar hasta tres. Uno, dos, tres. Vámonos, camas, vámonos, camas. Te lo que hiciste. Dale, 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 dale. No pares, no pares. Se cayó de ret. Lavi, Lavi! Lavi! Lavi. Lavi! Lavi, Lavi! Lavi, Lavi. 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 2 fotos que pasó traje más tierra yo que vos Oralis y qué pasó pues así le llené a serba barbara me sorprendes y a tocarla por lo menos para no quedarte el último cuántas horas de gimnasio y para la vida venimos más empolvados nosotros que ella me voy a preparar bien 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 porque usted como que fuera está caliente si démosle démosle a los 4 me dijo a los 4 vamos a acabar 3 40 3 40 si va a continuar la batería va a continuar la batería deba